Hoy en otro episodio de Consejo de Taller les voy a estar explicando los distintos tipos de tungstenos que hay y les voy a dar mi recomendación para un tungsteno que lo puedan usar en la mayor cantidad de aplicaciones para no tener que ir cambiando todo el tipo de tungsteno y comprar solo una sola variedad. Así que estos son los tungstenos más comunes. Son los de punta roja, que si mal no me acuerdo es 2% de torio. Así que estos son los que van a usar para soldar todos los tipos de materiales menos aluminio. Aluminio necesitan punta verde y hay otros tipos también más específicos, pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solo para soldar aceros y otras aleaciones. Entonces, como verán, los dos tipos más comunes son de 1,6 y 2,4. Al menos que estén haciéndolo muy específico, esos son los que van a escuchar más seguido. Así que yo lo que siempre uso es 2,4 en comparación al de 1,6 porque con el tiempo me fui acostumbrando y en definitiva me gusta más cómo se aplica. Bueno, algunas de las pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de preparar la torcha para distintos tipos de electrodos, y para distintos tipos me refiero a diferentes diámetros, 1,6, 2,4, 3,2, es las mordazas y, como les dije antes, el collet body. El collet body, que te viene en la mayoría de los kits, tiene un agujero de 2,4. Eso tienen que saber que el de 2,4 también acepta electrodos de 1,6. Ahora, si van a usar electrodos de 3,2 para soldar cosas muy gruesas y con mucho amperaje, van a necesitar uno con un diámetro mayor. Ahora, las mordazas, que es lo que aprieta el electrodo, para que no se mueva para adelante y para atrás, sí son específicas para cada tipo de diámetro. Para 1,6 tenés mordaza de 1,6, para de 2,4 tenés de 2,4 y así sucesivamente. Bueno, ya les dije que yo, en definitiva, prefiero el electrodo de 2,4 por su durabilidad. La mayoría no lo usa porque, si tienen que soldar cosas muy finitas, creen que a tan bajo amperaje el electrodo no funciona. O sea, el arco no se concentra nunca y, en definitiva, no soldás bien. Pero yo encontré que, si lo afilás bastante puntiagudo, como si fuera una aguja, no tenés problema. Y a mí lo que no me gusta del electrodo de 1,6, que es por lo que elijo siempre soldar con 2,4, es que cuando estás empezando y metés el electrodo en la pileta de soldadura, se contamina demasiado. Si querés soldar, de repente estás soldando a finito, tenés que soldar a lo grueso, tal vez se recalienta demasiado el electrodo y se puede partir. Entonces, la verdad que no son nada baratos ninguno de los dos y no está para hacer ese tipo de cosas, que tiene mucho desperdicio el de 1,6 me parece. Así que por eso siempre tengo preparada la torcha para usar el electrodo de 2,4. Bueno, para probarles lo que yo les estoy diciendo, voy a estar soldando estas planchuelas de 1,8 de pulgada, eso es 3,2 milímetros, y voy a estar soldando esta chapa, que es muy finita, es 0,5 milímetros, si mal no recuerdo. Así que voy a estar soldando estas dos con el mismo electrodo, y lo único que voy a estar cambiando es el afilado. Fíjense lo finito que es esta chapa, que la puedo cortar con la tijera, directamente. Bueno, entonces para afilarlos, los tungstenos, lo que uso yo es una moladora de banco, con una piedra común de grano fino, pero cuando yo empecé y no tenía una moladora de banco, simplemente lo que hacía era agarrar la moladora y con un disco abrasivo o flap lo afilaba. Bueno, la primera probeta que voy a estar soldando es la de planchuelas de 1,8, por lo que el afilado de los tungstenos no es demasiado agresivo, no es muy puntiagudo. Es más o menos, para que tenga una referencia, el largo es más o menos dos veces el diámetro del electrodo. Ahora la vamos a armar, como les dije antes, la mordaza es específica para cada tungsteno. Pero el collet body de 2,4 también acepta de 1,6. Entonces vamos a armar toda la torcha. Y bueno, como verán, la primera que voy a estar soldando es con 1,6. 1,6 y 2,4 comparten un mismo rango de amperaje, aunque 1,6 obviamente se hizo para soldar materiales más finos a menor amperaje, y el de 2,4, materiales más gruesos a mayor amperaje. Pero para materiales como esto, que es de 1,8 y chapa fina, se pueden utilizar los dos. Como la regla es 40 amperes por milímetro, voy a estar seteando la máquina. 3,2 es 3x4, 12. Alrededor de 100 amperes, serían 120 amperes, pero es demasiado. Entonces a 100 amperes va a estar más que bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es afilar los tunstenos que ya me vieron afilar previamente pero a una punta con un ángulo más agudo o sea que la punta sea mucho más afilada de esta forma el arco se va a concentrar mejor a menor amperaje porque si están soldando a 20 amperes por ejemplo con una punta muy cóncava no va a estar bueno va a ser bastante difícil concentrar el arco y van a tener un mal rato bueno acá pueden ver las dos puntas afiladas para soldar materiales finos y como se darán cuenta el tunstino más fino el de 1,6 requiere mucho menos afilado que el de 2,4 porque ya es finito entonces no requiere tanto así de simple bueno no es imposible tampoco es fácil bueno ahora voy a soldar con el electrodo de 1,6 espero que sea mucho más fácil porque termino siendo más complicado de lo que yo quería con el de 2,4 en teoría este debería funcionar mucho mejor para materiales finos que el otro bueno no fue mucho más sencillo pero que se le va a hacer bueno ahí le mostré algunos de los hechos la mayoría que se me ocurrieron que les podía contar y bueno ahora viene la parte en la que yo le doy mi consejo yo creo que el electrodo de 2,4 es el que mejor anda eso es en cuestión de durabilidad, contaminación del electrodo mientras soldas el afilado, la cantidad de espesores que podes soldar, la cantidad de amperajes que podes soldar y bueno en definitiva yo con el tiempo fui adoptando el electrodo de 2,4 como el que uso yo en la mayoría de los casos como pudieron ver para los casos de chapa muy finita el electrodo de 1,6 es el que mejor anda porque el arco se concentra mucho mejor y no deambula mucho por la pieza pero bueno el de 2,4 es con el que me quedo al final del día bueno y así concluye otro capítulo de consejo de taller si les gustó el video denle un me gusta fíjense otro de mis videos si se les gustaron también consiguieron suscribirse al canal y bueno si vieron que algo no lo explique muy bien como siempre déjenlo en los comentarios si tienen una duda también déjenlo en los comentarios yo intento responder lo más rápido posible así que bueno nos vemos en la producción